Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que el precio de los impuestos sean del 75% del valor de la cajetilla. En México es del 60% aproximadamente, todavía no cumplimos con ese porcentaje en algo que nosotros nos hemos comprometido como nación, que es el convenio marco para el control de tabaco, donde es un abanico de herramientas que permiten disminuir la demanda de los productos de tabaco, que en este momento el consumo de tabaco es también una pandemia, algo que causa muchos efectos colaterales, es factor de riesgo para muchas enfermedades y que recauda en realidad este impuesto, pues mucho menos de lo que la población y de lo que gastamos como nación en atender la salud por las consecuencias del tabaco. Nos gastamos 187 mil millones, un poquito más, anuales en los efectos que tiene el tabaco en las vidas de los mexicanos y de las mexicanas y solamente recaudamos un poquito más de 43 millones de pesos, es decir, el 23%. Así que el aumento a los impuestos para los productos de tabaco es algo que claramente disminuye la demanda, es una de las secciones que disminuye la demanda, evidentemente tiene que haber mucho más, pero es totalmente efectiva para este propósito.